Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor En la mañana que se levanta El día canta y yo canto al Creador En la mañana que se levanta El día canta y yo canto al Creador Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Cuando la noche se despreza Con sueño reza y yo rezo al Creador Cuando la noche se despereza, con sueño reto yo reto al creador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al creador Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al creador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor